¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenido al resumen de las noticias de tu servidor de la tierra! A día de hoy, 8 de noviembre de 2022. Venga, que ya queda menos para las navidades y para las huelgas. Ahora te comento lo que va a pasar. ¡Oh, por cierto! Estamos enhorabuena, ¿eh? Por fin una buena noticia para el canal. Y es que nos han dado el verificado, ¿eh? Aquí en Twitch. No sé si me pagan cosa, pero tenemos una V así morada que... Oye, ¿quién es que no? Solo han tardado seis años, porque me lo iban a dar el primer mes que se metió en él. Al final son seis años después. Bueno, algo es algo. Venga, empezamos ahora sí con las noticias. Seguimos con la movida de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Diez que han seguido hablando así medios de comunicación. Y han dicho los de Podemos que Yolanda es la que debe decidir si es candidata para las próximas elecciones. Y que, bueno, ellos Podemos van a estar mirando a ver... Primero que organice su partido, ¿eh? Porque Yolanda todavía no ha hecho nada. Y cuando ya organice su partido, pues entonces escucharemos la propuesta que tenga que darnos. ¿Por qué quieren ir...? O sea, los de Podemos dicen que lo mejor sería llegar a una coalición para ir a las elecciones generales del próximo año, ¿sabes? Y entonces están ahí... Bueno, pues veremos a ver lo que hace Yolanda. Y Yolanda... Y ya sabéis que ayer os dije que le habían como medio insult... Le habían dicho cosas que en su contra los de Pablo Iglesias le había dicho cosas. Y entonces ha dicho ella que no, que ella va a pasar de los insultos de Iglesias y que va a mantener su hoja de ruta, ¿vale? Desde su partido sumar han dicho... ¡Ah, Yolanda! No la van a encontrar en los insultos ni en la confrontación. Pues bueno, veremos a lo que pasa. Movidas de la izquierda. ¡Nos vamos a una noticia que está guapa! ¡Venga, venga! ¡Mira, te gusta este pueblo! Aunque son cuatro casas, es verdad, pero... ¡Te gusta el pueblo! Mira, está ahí al lado de una presa. ¿Dónde están aquí las casitas, la ves? Está guapo, tío. Mira, cuando hace sol mola más. Vienes ahí, te coges unas piraguas y te vas por allá a ver qué hay. Bueno, pues este pueblo en España está en venta. Está guapísimo. Y solo cuesta 260.000 pavis. Se llama Salto de Castro, que está en Zamora. Y está en Parque Natural de Arribes del Duero. Está justamente con la frontera. O sea, bajando aquí la presa está Portugal. Ahora os pongo el mapa para que lo veáis. Fue construido en 1952 por Iberdrola, chaval. Un puto pueblo de Iberdrola para los currelas de aquí de la presa. Y en 2000 lo pusieron en venta y lo compraron unos tíos que querían hacer un pueblo turístico. Y les vino la crisis de 2008 y dijeron, hostia, a tomar por culo. Entonces ahora le han puesto a la venta. Y tiene 44 viviendas, un antiguo cuartel de la Guardia Civil, una piscina, cosas deportivas. Que yo no sé dónde caben aquí porque estás casi en un precipicio. Pero bueno. Y pues hay como muchos sitios para hacer. Hay como 184 plazas de turismo rural por si quieres ir. ¿Vale? Mira, cuando veáis el mapa. ¿Esto es Zamora? ¿Eh? ¿El piquito este que hay ahí? Pues ahí está. Esto es guapo. Si quieres ir de Google Maps, apórate el piquito de Zamora. Y puedes traerlo en vistazo. Vale, ¿cuál es? 260.000 pavos, tío. ¿Qué son 260.000 pavos? Te compras una casa. O te compras una casa o un pueblo. Tú lo dijes. Un pueblo, aunque luego no voy a ir nunca. Ya lo sé, me voy a estar a tomar por culo. Bueno. ¿Qué es esto? Ah, hostia. Eh... Lo del Prado, ya sabéis. Ayer, es que lo estuve viendo en la tele. Ayer entrevistaron al director de comunicación del Prado, ¿vale? Y entonces le estaba diciendo en la tele. Oye, y el Prado no tiene como un... O sea, los cuadros no tienen un cristal protector como en otros museos. O sea, viene un tío y te tira una pintura a las meninas y te jode el puto cuadro. Y decían ellos... Hombre, es que no vamos a poner cristal a todos los putos cuadros. O sea... ¿Qué crees? ¿Que esto sea un búnker? Ah, no sé qué. Además, toda la gente que hace estas mierdas del ecologismo y tal, lo que sea. Pues lo hace para llamar la atención. O sea, no quieren joder los cuadros, ¿sabes? Y dice el presentador. Yap, yap. Pero es que si algún loco va ahí con un cuchillo o cualquier cosa... Te puede reventar todo el Prado así... Y no lo hemos puesto porque creemos que no sé qué. Y el otro no. Es que... Es que tal. Y entonces está ahí el dilema. ¿Tú crees que deberían los cuadros tener una protección? Una mampara o alguna mierda de estas. O que... Supuestamente estamos en 2022. Creo que los humanos son inteligentes. Y saben que no tienen que reventar cosas. Ya, pero te estás jugando ahí. Los humanos están muy locos. O sea, aunque haya uno loco, te revienta aquí. Bueno. Y también te digo que las cuatro... Tres chicas y un chico que pillaron con lo de... Lo de los cuadros ahí en el Prado. Les han puesto en libertad. ¿Qué van a hacer? Les van a meter ahí. Presión permanente. Ahora te voy a hablar de este escudo. Es un escudo. Es una bandera de la Legión. ¿Qué veis abajo que pone? Así que lo veis, ¿no? Bip. Comandante. Franco. Bueno, pues ahora según la ley... O sea, esto existe, de verdad. Y está en funcionamiento. O sea, es un tercio de la Legión. ¿Vale? Y entonces... Ahora está con la nueva ley democrática que han puesto. De memoria democrática. Pues que quieren quitarlo. Porque eso de que esté Franco abajo. O sea, Franco es el Francisco Franco. Porque fue el primer jefe de la unidad entre los años 20 y 22. Y entonces están ahí. Pues lo vamos a quitar. Y los mandos militares dicen. ¿Pero cómo lo vas a quitar? O sea, me da la suda que luego fuese... Pues un dictador o lo que quieras. Pero fue un militar bastante importante. Y eliminar esta bandera de la Legión. Pues sería como eliminar parte de la historia de España. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Eh? ¿Se tiene que eliminar? O se tiene que quedar porque es historia. Ahí lo dejo a ti. Bueno. Vamos a hablar de fumar. Mira, ¿fumas? Pues mira, que todos estos están... Estos sistemas de tu cuerpo están en peligro. Te digo que han hecho un estudio... Que dice que dejar de fumar antes de los 35... Eh... Así... O sea, tengo 35 últimos pites... 34... Ya está. Bueno, pues... Con el paso de los años vas a tener las mismas posibilidades de morir... Del tabaco que un no fumador. O sea, que es bien. ¿Vale? Lo tienes hasta los 35. Para ver que... Pues se ve que eso... A partir de los 35 pues ya el tabaco te empieza a sentar peor o algunas mierdas esas. Te digo que cuando fumas te pillas nicotina. Y además unos 4.000 sustancias más. ¿Quién está poniendo ahí? Ahora un poquito este. Venga, me quedan 3.999 sustancias. Ahora veis que... Dejad de meter sustancias. No vais a poner... Y... Si lo dejas hasta los... En los 45 años... Tienes el 90%. Eh... O sea... O sea, que también está bien. Y si lo dejas... Me he mordido. Y si lo dejas antes del 64... Ya el 66%. O sea... 66% de estar bien... 44% de estar en la puta mierda. O 34. No sé cuánto es. No sé. En matemáticas se me está petando la cabeza ahora mismo. Bueno, pues eso. Pues yo que sé. Es un estudio de Estados Unidos. Bla, bla, bla. De todas maneras deja de fumar ya. Ya está. Te comes un chicle y ya le toma el po' culo. ¡Nos vamos a España! ¿Os acordáis? Que en junio de este año. El 24 de junio. Hubo un intento de salto de la valla de Melilla. Y se murieron nada más y nada menos que 23 inmigrantes. Pues... Eh... Fernando Garández Marlaska. El ministro del interior. Le han llovido críticas. Ha dicho que todos los que se murieron no estaban en el territorio español. O sea, que se murieron en el lado marroquillo. O sea, que... Entonces el PP ha dicho que... Que quiere que comparezca el Marlaska en el Congreso. Y que ponga todos los detalles y las cámaras para que... A ver si eso es verdad. Pues se lo está inventando. Y también que hay cámaras de helicópteros que quieren ver. Y los drones y eso. Y Vox ha dicho... Que... Que dejen de hacer efectos llamadas. O sea, que venga gente porque... Y que dejen de cuestionar a la policía. O a la guardia civil que esté allí. Y Ciudadanos no ha podido ir a la reunión. Pues bueno... Fenomenal. No sé por qué estas noticias. ¡Anda, mira! Esto es lo de la mierda esta que te dije ayer que no sería para nada. Para la cumbre del clima. El clima. O sea, una vaca. Es un... No lo sabes. Son unos campamentos para los políticos. En plan, ¿qué hacemos hoy? Pues mira. A ver, que empieza a hacer frío. ¿Por qué no hacemos un campamento en Egipto? ¿Eh? O pagado. Y hace cuatro charlas ahí. Hacemos unos cuantos monólogos que luego no lo escucha nadie. ¿Por qué en coño va? ¿Quién se va a ver el monólogo de que...? Y ya estés. Encima cada uno lo dice en su idioma. Bueno. Pues Pedro Sánchez en este campamento para políticos. ¿Eh? La nueva nobleza. Ha dicho que va a invertir 20 millones de pavos para la adaptación climática. Y luego otros dos para dar a los países... Que dos millones tampoco. Para dar a los países que están... Que son vulnerables. Con el cambio climático. Que dos millones ya te digo yo que es como en plan... Se va quedando por el camino. Son dos millones. Al final te llega un euro. Y dices, ¿qué hago con este euro? Que tengo que cambiarlo. Y al final con los cambios te dices, es que tengo 20 rupias. Bueno. Y tres millones también para un nuevo sistema... Para mirar los fenómenos metrólogos extremos. Bueno, tres millones que es tan corte. Y cinco millones para una alianza climática que controla sequía. O sea, que bueno. Es quema de dinero. Para nuevos recreos. Y campamentos para políticos. Fenomenal. Enhorabuena. ¿Qué es esto? ¡Uy! La noticia estrella de hoy. El paro de transportistas, tío. ¿Te vas a comprar algo en Black Friday o en Navidades? Pues ten cuidado. Ten cuidado. A lo mejor no te llega. Vaya. Porque la Asociación de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector de Transporte ha decidido convocar un nuevo paro a partir del próximo lunes. 14 de noviembre. Y la mayoría son autónomos. Y la... Te dije... Te digo que en marzo ya tuvieron una... O sea, una... Una huelga que duró 20 días. Y ya provocó algunos problemas en los supermercados. Aunque luego había unos supermercados que sí, otros que no. Aquí faltan cosas. Bueno. ¿Y por qué ahora están en huelga? A ver. Explícame lo lechero. Bueno. Porque aquella huelga de marzo se quejaban. Porque, tío. Cuando hacen los transportes o no sé qué. Tampoco me voy a enterar mucho. Pues... Los que... Los cargadores. Que son los que les van a dar las cosas, supongo. Pues les ponían el precio así. Y les iban cambiando. O sea, que al final algunas veces no les salía rentable. Con el precio de gasolina y tal. En plan, te estoy transportando esto y ahora me paga esta puta mierda. ¿Qué coño vas? Así que obligado. Con la huelga. El gobierno dijo. Vale, 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 vale. Vamos a poner la ley de control de costes. O sea, que a partir de ahora. Los cargadores van a tener que fijar un precio justo. Para que vosotros también os ganéis algo. Pues aquí no va. Aquí vamos a trabajar gratis. No, no, no. Entonces los camineos dijeron. Venga, vale. Con esta nueva ley. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué pasa? Que la ley esta la está cumpliendo por Rita la Cantadora. Y se están quejando luego los camineos. En plan. Si no la estás... ¿No hace nadie caso a la puta ley o qué pasa? Y entonces el gobierno dice. Oye, pues llámame. Tío, que tenemos ahí inspectores. Lo mandamos y que les multen. Que no vamos a estar aquí llamando a todo el puto rato. Que os caen en la puta boca. O sea que han dicho. Vamos a hacer huelga. Y ya está. No estamos aquí para llamar a nadie. Y ya está. El ministro mientras tanto pone aquí. Que ha trabajado muchísimo por sus reivindicaciones. Y que dice que... El ministerio. Pues por favor que no hagáis la huelga. Veremos lo que pasa. El lunes empieza. Pues eso. Ay, mía. Orange. ¿Tienes Orange? Enhorabuena. Enhorabuena. Orange porque... Porque se han hackeado. Bueno, a ti no. Pero han hackeado a la base de comunicaciones de Orange. Y han pillado información sensible. Como un lado de sensible. Está ahí cuando toca se hace... ¿Dónde está sensible? No me toco. Bueno. Pues han pillado nombre, apellido, dirección postal, teléfono, correo electrónico, DNI, fecha, nacimiento, nacionalidad. Código Iván de tu cuenta corriente. Puede. No saben todavía. Habla con ellos. Y le dices. Oye, tiene el mío. Y dice. Yo qué cojo no sé. Pues sí. Y entonces toda esa información ha sido expuesta. Se le han quedado unos hackers. Estos guapos. Y los de Orange dicen que por favor. Tened cuidado con los próximos emails que recibáis. Tened. Cercionaros que... Que son oficiales. Porque ahora con todos esos datos. Os pueden hacer tramas desde muchos sitios. Y hasta ahí que pues que cambiéis cosas. Que vas a cambiar el DNI. No puedes cambiar el nombre. La fecha de nacimiento tampoco. Después cambiar de casa. El teléfono. Bueno. Pues eso. Ponedse en contacto con la de Cháver que os dice. Yo qué sé. A petarles. Las compañías de teléfono son unas tramas de la hostia. La ONU. En la conferencia hasta del clima. Han dicho. Va el de la ONU. El tío de la ONU, eh. Voy a decir un speech de la hostia. Para que crean que sirvo para algo. Hola, soy de la ONU. Eh. Y se me ha ocurrido una cosa. Nosotros opinamos que todos los gobiernos tienen que implantar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas de energía fósiles. Y así abordamos un poquito, eh. Pues todo el problema del precio de la comida, la energía y el efecto, el cambio climático. Vamos a meter ahí todo. Y las tortugas. Exactamente. Te lo resumo así un poquito. La ONU ha dicho que hay que poner un impuesto. Bueno, el jefe de la ONU. Que hay que poner un impuesto a las grandes compañías petroleras. Pues para que... Hasta que están ganando mucho dinero que repartan, ¿no? Robin Hood. Y nada, pues también se están quejando un poquito de que si Estados Unidos y China pues son las grandes economías del mundo. Y no están haciendo una puta mierda por el cambio climático. Pues, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer? Tú, la ONU. La ONU lo va a hacer. Ya te lo digo yo. Venga, nos vamos a la siguiente noticia. Eh... ¿Qué es esto? Ah, misión a Marte. No, a Marte. Hasta la Luna. Artemis. Mira, esto es un mapa. No vas a ver una puta mierda. Pero yo... Vete leyéndolo mientras he hablado yo. A ver. La NASA va... La NASA. La NASA. Va a mandar un... Un cohete todo guapo que va a dar vueltas. Así va a hacer un... Un drift. Ahí. En la Luna. Porque ya quieren para 2024... 24. Quieren mandar una... Gente, quieren mandar humanos otra vez a la Luna. Entonces están mandando esta expedición para ver si... Si sigue el mapa igual como lo habían dejado. Bueno, pero ahora va a llegar una... Un huracán. Una tormenta tropical por la zona donde tenían ya el misil ahí. Bueno, la nave ahí preparada. Dice, hostia, que viene una... Hay que mover esta puta mierda. Entonces para mover nada más y nada menos que... Casi siete kilómetros han tardado nueve horas. Es un pepino de... De treinta plantas de alto, ¿sabes? Y lo mueven ahí todo lento. Para esconderlo así. Y se espera... Entonces han tenido que retrasar el lanzamiento. Y se espera que lo lancen... Pues... Para... Para el 14 de noviembre. Que cae en... En 14, en lunes. También la huelga y Artemis. Acuérdate. Si lo puedo dar en directo en Twitch. Te doy el... Lo vemos aquí en directo y te lo comento. Y te doy tus curiosidades. Porque yo conozco mucho de Artemis. Lo que pasa es que me estoy dando aquí el palo como que soy de tontito. Mira China, ¿eh? Cómo están haciendo iPhones. O lo que estén haciendo. Me voy a bajar esta imagen random. Pues... Apple tiene movida, tío. Y ha dicho que va... Que sus nuevos modelos de iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Pues puede que tarden en llegar si te compras uno ahora mismo. Porque... En China... O sea, la fábrica de Apple... Está en... Zengzhou... 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 Sabes lo que digo, ¿no? Bueno, pues ahí ha habido... Mira, es una población... O sea, esta ciudad es de 10 millones de peña, ¿eh? 10 millones. Bueno, pues han detectado 200 casos de infecciones en esta semana. En una semana pasada. Y han dicho a tomar por culo. Y han cerrado ahí todo al máximo. Claro, ahí la fábrica la tiene Apple. Y entonces... Claro, me cierro la fábrica. Bueno, no me la cierras. Eso es lo que es mejor de todo. Para que sigan funcionando las fábricas, ¿eh? Cierran barrios. Los transportes públicos también los quitan y empiezan a hacer PCRs ahí masivas. Pero a los que trabajan en las fábricas, pues les hacen unos corredores, ¿eh? Para que sigas... ¡Curras, duermes! ¡Curras, duermes! No tienes más vida. Porque necesitamos que hagas iPhones. Que si no, se nos van a salen empresas. Y te digo que tiene unos 300.000, Apple. Tiene unos 300.000 chinos ahí currando. Bueno. Pues nada. Pues hasta que se quite ese bloqueo por el COVID. COVID todavía hay más en China. Ha ido todo... Escaos ahí al máximo. Bueno. Hostia. ¿Esto qué es? Esto... Tengo un vídeo de esto. ¿Por qué tengo esto? Mira. Mira. Han sacado una empresa ahí de Nueva York. Han desarrollado un implante llamado Stronde. que te lo ponen ahí en el cerebro. Tienen que hacer una operación. Es así. Y con ese implante puedes... Es como así, como una batería triplica, como una pila. ¿Vale? Y con ese implante puedes controlar de forma inalámbrica un aparato... O sea, bueno. Puedes como escribir de forma inalámbrica. Que está guapísimo. A ver. Cállate la boca. Pone el... Había una animación aquí en 3D. ¡Guapa! ¿Quién es Ted? ¿Quién es Ted? ¿Qué tanto veo a Ted? ¿Es el de... ¿Cómo conocéis a vuestra madre? Joder, qué famoso se ha hecho, ¿no? Bueno, pues ya está. No sé. De momento, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos... Está intentando aprobar esta tecnología. Está mirando para aprobarla. Y así... Pues expandirla en el mundo. Y así, pues la peña que no puede moverse... Pues que pueda comunicarse, ¿sabes? Que eso sí es la hostia. Bueno, veremos a ver si Ted puede hacer algo. ¡Ja! Se parte el culo. Este se estaba viendo la... O sea, estaba aquí. Está ahí. Y... ¿Qué tal te ha parecido el chiste de Ted? ¡Ja! ¡Hostia, lechero! ¡Hostia! Tranquila, Jeff Bezos. No seas así. ¡De Jeff Bezos! ¿Te acuerdas de Jeff Bezos? Soy de Amazon. ¡Chan, chan, chan! No sé por qué digo. ¡Deja de hacer sonidos aleatorios, lechero! Bueno. Pues... Eh... Tiene muchas casas Jeff Bezos. O sea, está forradísimo. O sea, fíjate que ha hecho la serie de Señor Sanillo. O sea, ha sido una puta mierda. Le da igual. Bueno, pues... Eh... Le han denunciado una trabajadora de la limpieza que estaba en una de sus casas. ¿Vale? Y ha dicho, mira, teníamos que curar entre 10 y 14 horas y no teníamos descanso. Además, el baño que teníamos que usar... Claro, no podíamos usar los baños de la casa. Que... Esos parricos. Tenías que irte a tomar por culo para saltar una valla. No sé qué pollas. Y ahí tenías que mear. Entonces, mucha de nuestra gente, de los trabajadores, pues hemos tenido infecciones urinarias por aguantarnos el pis. Luego, también más cosas. Cuando entraba Jeff Bezos y su familia en la casa, ellos no podían entrar. Estaba como en plan... Y también, el jefe... Los jefes de personal eran como muy racistas con... Con los personales hispanos. Así que, ha dicho así, pues te voy a denunciar. La chica, o sea, la mujer que la ha denunciado, cuando se empezó a quejar de las condiciones, le dije... No, te estás quejando, de verdad. Te estás quejando. Fíjate. Pues te estás despedida. ¡Surprise! ¡Surprise! ¡Qué giro de guión, eh! Sí, quejándote. Así, pues... ¡Me voy a quejar de los tribunales! Y entonces... Pues eso. Y el abogado de Bezos le ha dicho... ¡Qué tonta! Si está... Hay cosas que están grabadas y... Y eso de lo de que te discriminan porque las hispanas es absurdo. ¡Puta hispana! ¡Puta hispana! Bueno, pues eso. Veremos, yo que sé. Me da igual. ¿Qué pasa? Oh, Disney. ¿Tienes Disney Plus? Enhorabuena porque te van a subir... Lo que cuesta. Mira, esto es lo que cuesta en Estados Unidos. 7,99 al mes. ¿Sabes cuánto cuesta en España? Es 8,99 al mes. Si el puto dólar y el euro están igual, cabrones. ¡Pónemelo igual! Aquí en Europa siempre pagamos más. Bueno, pues en Estados Unidos ya... A partir del 8 de diciembre van a pagar... En vez de 7,99 van a pagar 10,99. ¡Ojo! Y... Eso sí. Puedes seguir pagando 7,99. Me ponen aquí. Pero tienes anuncios. Madre mía, tío. Las plataformas que venían aquí a cambiar el mundo. ¡Vuelven! Son anuncios en forma de chapa. Bueno, pues está rumoreando que en España... Efectivamente, pues van a subir también aquí. Y de 8,99 lo van a subir a... 11,99. Pero se espera que sea para la primera mitad de 2023. O sea que... Todavía puedes ahorrarte segurito. Y también aquí pondrá lo de los anuncios. O sea que puedes mantenerlo a 8,99. Pero te comes anuncios. ¡Oh! Hay páginas por ahí que puedes ver cosas. ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! O sea, vale. Esta es la mujer más alta del mundo. Tiene 25 años. Es de Turquía. Y mide 2,15 metros. Bueno, está en una silla. Pero cuando se pone de pie. 2,15, claro. Y... Es muchísimo. Y claro, ella nunca había salido de su país. Porque no dejan volar. Bueno, a lo mejor sí que había ido en coche. Yo qué sé. Pero nunca había cogido un avión. Porque las aerolíneas, claro, no cabes. Estos 15 es muchísimo. Y entonces, una compañía... ¿Eh? ¿Turquís Airlines o alguna? Pone aquí aerolínea turca, pues... ¿Turquís Airlines? Me la juego a ver. ¡Turquís Airlines! ¡Vamos! Eh... Pues ha dicho que... Tranquila. Mira, están subiendo ahí... Bueno, ha dicho que... Que sí, que te... Que la van a... Le han quitado 6... 6 hileras de... De asientos... Y le han puesto una camilla... Una camilla ahí para que... Pueda volar hasta San Francisco. Eh, pues mira. Ahí está. Mira, me parece gracioso... La peña que hay detrás... Ahora sí sale un niño ahí con el iPad haciendo fotos... Como si fuera un puto circo esto. Pero bueno. Eh... Pues tío, me alegro. Joder. Mira, ahí lo veis al iPad. Eso... O no sé qué está haciendo. Enhorabuena. 2,15 metros. Y 25 años. Que tiene un problema con la... Con las hormonas o así... Que está todo el rato ahí chutándola... Para que sea más alta. ¡Mira! Hablando de videojuegos. Hablando de videojuegos... ¿Qué dice el tío? Eh... Sonic Frontiers, tío. Que sale hoy. ¿Te gusta Sonic? No sé a mí esto... Pues bueno. Me gusta el Sonic feo ese. El Sonic feo está bien. El Sonic... Normal... Pues el primer sandbox de la franquicia... Sale hoy... 8 de noviembre en Play, 4, 5, Xbox, Nintendo Switch y PC. Bueno, no... Iba a buscar el precio... Pero se me ha olvidado. Pues eso. Es un sandbox... Que está todo el mundo abierto de esto. Todo. Y... Estaban en tres dimensiones. Y las únicas... Bueno, las quejas... Las principales quejas... Pues si te vas a comprar lo que sea... Es que los combates y el rendimiento técnico... Pues son un poco meh. Pero... A la gente sí que le ha gustado. Yo qué sé. Me da igual. Vale. Gears of Wars. ¿Te gusta el Gears of Wars? No te puedo ir. Pues Netflix va a hacer una serie. Y una peli, chaval. De acción real. Bueno, la serie va a ser de animada. Y la peli va a ser de acción real. O sea, va a haber... O sea, de verdad. Pues nunca... Todavía no se sabe... Lo ha anunciado. Pero no se sabe cuándo lo van a hacer... Ni cuándo se va a estrenar. Pero bueno... Pues si te gusta... Pues Netflix lo va a hacer. O sea... Pues qué bien. Qué bien. Luego... Más cosas. Oh, la Play 5. Esto es todo falso. Esto es... Nunca... La Play 5 Pro no va a ser así. Ni la Slim va a ser así. Pero... No sé. Tengo que ponerte algo. Déjame en paz. Que... Miran. O sea... Se está rumoreando ya que la Play 5 Slim... O sea, la chiquitita. La fina... Va a salir para finales del próximo año. O sea, que si no te puedes pillar la Play 5... Pues dices... Bueno, pues ya ves, pero es Slim. Que la van a meter... Menos consumo... También un sistema nuevo de refrigeración... Para que no se caliente tanto... Y una modelo de placa base más avanzado. ¿Vale? O sea, será más pequeñita. Y no la vas a poder tumbar... O no la vas a poder poner de pie. Algo de las dos cosas... Creo que no podías hacer. Y luego la Pro... La Play 5 Pro... Que me estáis mandando muchos mensajes... En plan... O sea, no recibo ningún mensaje de esto. Pero... Que sepas... Que se espera que... Salga para 2025. O sea, que si te puedes esperar tres años... Pues te esperas. Si no... A joven de tres años estamos muertos todos. O sea, que... Depende de ti. Y... Y se espera que la Play 5 normal... Según esta información... Termine su producción... Para octubre de 2023. No entiendo esto. Bueno, da igual. Lo van a dejar de fabricar. Solo van a hacer slims. Eh... A esto, buh. Tienes un Intel. Te estás pintando a pillar el ordenador ahora. Eh, estás mirando. A ver, el Intel 13. El nuevo AMD 7000. Bueno, pues que sepas... Lo bueno es... Esperarte. Espérate un... Es que siempre tiran... Pues espérate. Al final siempre salen cosas nuevas. Obviamente. Tienes que en algún momento decidirte. En unos meses, en febrero... O así van a salir los nuevos AMD Ryzen 7000... Con 3D. Esto que tienen ahí una... Están guapos. Y entonces se espera... Que supere al máximo a Intel. Y entonces Intel está cagado. En plan, no, madre mía. Me va a superar a AMD con sus nuevos microprocesadores. El aso de la manga ese que tienen. Y le va a pegar tanta paliza... Que Intel se está viendo obligada a... Que los... Que la generación 14. Que es la que vendría el próximo año. Pues... Que sea... Que venga antes. A lo mejor... Pues la estrenan... Pues... Están intentando... Pues en vez de en septiembre o octubre... Pues que venga antes. Para hacer competencia a los 7000 X3 de estos. Te recuerdo que... Además, los nuevos Intel... Ya vienen con una nueva plataforma... Un nuevo socket. O sea, que te vas a gastar más dinero en la... En la placa base y todo esto. Y... Seguramente... Solo sean para nueva RAM esta. Bueno, si sabes de lo que hablo bien... Y si no... Pues a ver. A ver... Estados Unidos y TikTok. ¿Sabéis que TikTok... Si siempre Estados Unidos dicen... Oh, TikTok es la mierda. Hay que... Censurarlo. Bueno, pues cada vez más cosas. Ya te digo que Estados Unidos... Ha prohibido a NVIDIA y AMD... Hablando de tarjetas gráficas. ¿Está hablando de tarjetas gráficas? Bueno, está hablando de microchips. Bueno, le ha prohibido a... Que vendan cosas a China... Para que no pueda hacer... O sea, que no puedan generar... Inteligencia artificial de última generación. ¿Vale? Que los chinos se jodan. Bueno, pues ahora... Hay una... Están intentando que Estados Unidos... Prohíba TikTok... Porque... Están vendiendo... Todos los datos... O sea, bueno... Tienen acceso a todos los datos... De los usuarios de Estados Unidos... Y eso no mola. Entonces... Pues quieren que... Eso es... No vale que China tenga... Todos los datos de nuestra gente. Entonces ahora... Los desarrolladores de TikTok... Están intentando negociar... Con el Comité de Inversiones Extranjeras... En Estados Unidos... Para intentar... Venga, a ver... Vamos a llegar a un pacto... Pero no me tiréis la plataforma de Apple... De la Apple Store... Ni de... Ni de la de... Google Store... O como se llaman... La Play Store, ¿no? Bueno, lo que sea... Pues se están ahí mirando... A ver... Pues... La hostia... Si censuran TikTok... Toda la gente viene a YouTube otra vez... Por favor, que pase esto... Pero, hombre... Estoy en contra de la censura... Ya sabéis cómo soy yo... A no ser que me paguen muchísimo dinero... Bueno... Nos vamos a la guerra ya, tío... ¿Has visto? Ya que poco ha durado esto... Estoy un poco... Es que... Nos han dado el verificado... Dejad de celebrar para un día que estoy feliz... Las noticias de la guerra... Bueno... Pues el mapa... Hay muchos ataques de aquí, ¿eh? Por la zona de Donetsk... De los rusos... Como lo veis aquí... Muchos circulitos... Los círculos significan que están habiendo ataques... Y por la zona de Gerson... Pues... Más o menos igual... Ya sabéis que... Los rusos... Están haciendo ver... Como que en Gerson se estaban pirando las tropas... ¿Eh? Y los ucranianos dicen... No nos creemos nada... Porque tenemos satélites... Y ya veo que estáis ahí... Haciendo cosicas... Estáis pretendiendo una trampa... Eso va a ser Stalingrado 2.0... Cabrón que lo sabemos... Entonces los... Los ucranianos no se atreven a ir... Los rusos a decir... Pero que no hay nadie venir... Hombre... Que no hay... Cosas... Cosas de la guerra... Bueno... Pero no te quiero hablar de esto... Porque... Eh... Zelensky ha dicho... Que... La... El frente de Donetsk... Que es el que te estoy diciendo... Que no hay muchos ataques... Por aquí... Que aquello está petado... De... Cadáveres... Rusos... ¿Vale? Dice... Está literalmente cubierto de cadáveres rusos... Mueren por cientos todos los días... Dices... Y que... Poco a poco van avanzando... Bueno... Pues si lo dice Zelensky... Habrá que creerle... También ha dicho... Que... Le están llegando a Ucrania... Los nuevos sistemas de defensa aérea... Eh... Para la protección del cielo ucraniano... Y que eso ya está... Reventando más... Drones... De los iraníes... Estos rusos... Y que... También... Fíjate... Ucrania va a hacerse... Con el control... Por la fuerza... De cinco empresas ucranianas... Para satisfacer las necesidades de la guerra... O lo que es lo mismo... Van a coger a cinco empresas... Eh... Ya está... Son mías ahora mía... Y... Ella... Esas fábricas... Van a dedicarse a la reparación y producción de equipos... Provisiones... Para el ejército... Y restauración de la infraestructura... ¿Vale? Porque en caso de guerra... Puedes hacer lo que te haga la... ¿Sabes? Esto... Esto está bien... La segunda guerra mundial... Lo vimos... Vale... Luego te voy a poner un vídeo... Mira... Que son los rusos... Este ejército ruso... Ay... No tengo el audio... Pero bueno... Si oye gente en ruso... Gritando... Tampoco te vas a enterar mucho... Son rusos... Que se están quejando... De... Pues... Que están teniendo muchas bajas elevadas... Y que... Es una mierda la estrategia que están teniendo... De hecho le han mandado por carta a sus superiores... La queja... Diciendo que tío... No tienen agua... Los alimentos también les están empezando a escasear... Les llenan ametralladoras de... De... De la década de los 70... Pero que puta mierda es esta... O sea... La mierda de Modern Warfare 2... Por lo menos... ¿Eh? Vete tú a morir... ¿Estáis ahí en un despacho hijos de puta? Esto como siempre... Es una guerra... La gente guay... Y los nobles están arriba... Tú abajo... Muriéndote... Con una pica... Y... Que nada... Que son carne de cañón y tal... Y exigen que... Los militares se pongan en contacto con el líder supremo Putin... Para que envíen por lo menos una comisión... Que investigo la situación en la que se encuentran los militares rusos... Porque es que eso es una puta mierda... ¿Vale? Y es el vídeo ahí quejándose con el jefazo... Bueno... ¡Oh! ¡Mama! Mira este es Putin... ¿Lo conoces, no? Bueno pues el de la izquierda es el... El cocinero de Putin... ¡Doder mía! ¿Sabes por qué le llaman cocinero a Putin? Es el dueño del grupo Wagner... Que es el... De los... La milicia y todo esto... De Angofet... Bueno pues le llaman cocinero a Putin... Porque su primer negocio... Estaba... Era el de organizar el catering del Kremlin... Y ya estaba cocinero... Porque yo creo que el cocinero de Putin era porque mataba personas o algo así... Estaba más guapo... En mi mente molaba muchísimo... Es que... Es el que organizaba el catering del Kremlin... Así que vamos a decir... Que cortaba personas al máximo... Y las daba de servir a la gente... Y la gente comía humano y no lo sabía... Por eso le llaman el carnicero de Putin... El cat... El cocinero, no el carnicero... ¡Mola más el carnicero de Putin! A partir de ahora le llamamos el car... Bueno... Eh... Que ha dicho este oligarca ruso... Que se llama... Es que es muy difícil, tío... Y no te va a dar igual cómo se llame, ¿no? Bueno, pues ha dicho... Que efectivamente... Rusia estuvo interfiriendo... En las elecciones estadounidenses... Y ha dicho... Para las textuales... Señores, lo hemos hecho... Lo seguimos haciendo... Y lo haremos en el futuro... ¿Vale? Porque... Les viene bien... Les viene bien... Que... Por ejemplo... Ahora en las elecciones que hay hoy... Eh... Que mañana te contaré... Como que ha pasado... Pues les viene bien... Por ejemplo... Que salgan los republicanos... Porque eso significará... Que a lo mejor... Hay una reducción del apoyo... De Estados Unidos a Ucrania... En esta guerra... Es todo ahí... Deje manejes... Y que... Eh... Luego... Los medios occidentales han dicho... Es verdad... Tal... Están interfiriendo en esas elecciones... Sobre todo... Poniendo... Spam y mierdas de estas... En las plataformas... De... Que están sin moderación... Y que están ahí... Con libertad de expresión al máximo... Como son... Gap... Parler... Getter... Y otras... Bueno... Y ahí... Que normalmente... El público es conservador... Pues les comen la cabeza... O algo así... ¿Ves? Pues... No sé... Pero si... Estás comiendo la cabeza a alguien... Que ya está en contra... O sea... No sé... Ojalá te has comido la cabeza a los otros... Uff... Como estoy haciendo mal... Estabéis gastando el dinero en nada... ¿Sabes? Como en plan... ¡Viva el Barça! ¡Viva el Barça! Y pones el Viva el Barça ese... En los foros del Barça... O sea... A lo mejor... Esa gente ya es del Barça... Bueno... Da igual... No vamos a Corea del Norte... ¿Te acuerdas que ayer... Que te dije... Que Corea del Norte... Flipas... Estaba vendiendo... Eh... Armas... A Rusia... Pero que en verdad decía... No, que no... Que es para... Oriente Medio y África... Bueno... Pues hoy ha salido Corea del Norte... Y ha dicho... ¡Pero sois tontos! Que nosotros no estamos vendiendo armas a Rusia... Eh... Y además no tenemos planes de hacerlo en el futuro... Payasos... Solamente que Estados Unidos... Se está comiendo la cabeza... Diciendo... ¡Oh mira! Corea del Norte está mandando... Armas a... Y que es mentira... Eso es un rumor que... Que tienen ellos para comer... Para interferir en la guerra... Desinformación y todo eso... Pues nada... Pues es lo que... Mira, te voy a poner un vídeo... Y quiero... Que me digas lo que piensas, ¿eh? Es un vídeo... Warning... A lo mejor me banean por esto... Pero me la voy a jugar... Porque el vídeo es de... Me lo he bajado de YouTube... O sea que... Si me banean es que ya YouTube... Pues... YouTube no me banees... Déjame paz... Eh... Sé que el vídeo va a estar desmonetizado... Pero... Prefiero la información... Es un vídeo de un dron... Eh... Ucraniano... Atacando un soldado ruso herido... ¿Vale? Está aquí el soldado ruso... Está herido en una trinchera... Y eso que veis a blanco... Es... Tiene todo reventado... Todo el lomo... Está enmendado... Mira... Le tiran ahí un... Esto... Un mortero... Lo coge... Y dice... ¿Esto qué coño? Es un mortero... A tomar por culo... Hombre... Que no tengo... No tengo coño aquí... Para morteros... O sea... Una chorra... Le ha caído ahí... Un poco en suave... Y no ha explotado... Pero... El dron le sigue... ¿Vale? Le censuran un poquito la herida... Mira cómo está el campo... Esto cuando vayas a la guerra... Así va a ser la granada... Le tiran una granada... ¿Vale? Le cae ahí... Y hace a tomar por culo... Esto lo habéis visto en los videojugos... Pues es que esto que te pasa en la vida real... Es bastante complicado... Ya te digo... Lo normal es que explote... Y le tiran otro proyectil... Pero finalmente falla... Eh... Esto ha salido en medios... Eh... Rusos... Y claro... Aquí la gente es que es... En plan... Tío... Eh... Es un soldado herido... No es ningún... O sea... Está ahí... Reventado... ¿De verdad es necesario esto? O sea... Bueno... Es que están aquí las dos... Es tu enemigo... Lo tiene que matar... O no... Y es un ser humano... Que está herido... Y que está ahí en las últimas... Y... Bueno... Eh... Te digo... Que según los medios... Que he visto... Eh... Dice que... La... No se sabe quién era él... Pero que... Es... Una persona... Es que esto... Una persona aseguró que sobrevivió... Y que el hecho este... Que estamos viendo... Ocurrió en la primavera... En el Donbass... A comienzos... Eh... El conflicto entre la Rusia y Ucrania... Bueno... Pues ahí os dejo... Ya no es una amenaza... Ya yo... Opino que... Está ahí... Que además está solo... Sin hacer nada... Bueno... Cada uno aquí que tenga su opinión... Cada uno tiene sus códigos de honor... Y la guerra... Pues... Muchas veces... Pues eso no existe... Luego... Nos vamos a más noticias de medios rusos... Eh... Las fuerzas de defensa aérea... En rusa... Han interceptado 14 misiles ucranianos... Y además luego te hacen una lista... De todas las cosas que han destruido... Dice... Mira... Llevamos... En esta operación especial... 331 aviones de combate destruidos... 170 helicópteros... 200... 2.400 drones... 6.000 tanques... Eh... Porrón... Todo eso lo han reventado... Bueno... Pues ahí... Pues... Aún ya te digo que Ucrania saca músculo... De que ha reventado no sé cuántos drones... Pues ahora saca músculo... Bueno... Es que claro... Son medios rusos... Pues cada uno... De sus medios... Pues saca músculo de lo que... Puede... Y luego por último... El Kremlin... Eh... Que ha dicho... Eso también es medios rusos... Que Moscú sigue abierto al diálogo con Kiev... Pero que... Pues que Ucrania no se lo está poniendo nada fácil... Eh... Mira... Las palabras textuales son... Hemos dicho repetidamente... Que la parte rusa sigue abierta a alcanzar sus objetivos de negociación... Pero también hemos llamado repetidamente... La atención... De todo el mundo... Sobre el hecho de que en este momento... No vemos esa posibilidad... Porque Kiev... Ha codificado... Es decir... Ha convertido en ley... El rechazo a continuar cualquier negociación con Rusia... Pues bueno... Y también... Eh... Además de esto... Ha dicho... Oye... Vamos a ver a Azerbaiyán y Armenia... Tarjeta amarilla... Como os pongáis otra vez en guerra... Eh... Va a haber hostias... Les ha dicho que por favor... No desestabilicen la situación... En aquella zona... Que ya está ocupada con Ucrania... No puede con todo... ¿Vale? Y esas son... Las noticias... Del día de hoy... Eh... Espero... Que te hayan gustado... Eh... Bueno... Ponemos que te hayan enterado... ¿Qué cojones? No voy a decir gustar... Porque es un poco maquiavélico... Muchísimas gracias a toda la gente... Que se está suscribiendo en Twitch... Es un apoyo... Ya sabes que... Todos estos vídeos están desmonetizados... No ganamos... Ganamos cero... Si cuando los monetizan... Ya son... Han pasado dos semanas... Y ya no tienen visitas... Pero bueno... Yo seguiré aquí dando el callo... Y espero... Poco a poco... Hacer los vídeos cortos también... Eh... Voy a... Premedito un poquito más de... De cash... Para que... Para poder... Eh... Tener... Aceso a todos los canales... Y a todo... Pero nada igual... Nos vemos... Mañana con más noticias... Como siempre a las once y media aquí en Twitch... Y luego a las dos... Dos y media en YouTube... ¿Vale? ¡Hasta luego, locomixas! Tú, tú, tú... Espera, espera... ¿En qué casilla crees que está la pizza? Venga, del uno al diez... Ajá... Una... Dos... Y tres... ¿Has acertado? Bueno, pues mírate el vídeo de la derecha... Y si has fallado, pues el de la izquierda... Ay, te recuerdo que yo sobrevivo gracias a las donaciones... Así que métete en nuestra tienda... O hazte Patreon... Que te mando muchas cosas a casa... Como... El libro... Carnets... Gorro, bandera... Chapas militares... Pues se describiría en la oscuridad... Pegatinas holográficas y mil movidas más... Somos como la secta, pero bien... ¡Hasta luego, locomixas!